Bueno, entonces, Cosita mía, ¿qué quieres saber? A ver... Un chip... ¿Verde o rojo? Verde. Bueno, no importa porque esto es como en general, ¿no? Solamente estoy diciendo como un chip, pero también es como una tuerca o cualquier cosa que voy a fabricar, ¿cierto? Ajá. Esto dice que se fabrica, no sé, en ejemplo, que se fabrica en 0.5 segundos. 0.5 segundos, ajá, sí. ¿Cierto? Pero es la velocidad en tu bolsillo cuando lo haces, bueno, así a mano. Vale. Vale, con esto empezamos. Ajá. Vale. Y... ¿Cuánto, digamos...? Bueno, entonces, eso no me importa porque lo que necesito saber en realidad son las máquinas. Ajá, sí. Entonces, digamos que una máquina que... Y que también se demore que 0.5, sí, digamos. ¿En una máquina o algo? Sí, una máquina. No, las máquinas tienen velocidad distinta. Las tres todavía no tienes la tercera. Ajá. Pero la primera tiene la velocidad... Esos son segundos. Ajá, sí, claro. Segundos. Ajá. Y la primera máquina tiene la velocidad 0.5, no son segundos, sino como una mitad de la velocidad normal. Y la velocidad normal es a mano. Sí. Sí. O como lo digo, yo en... En bolsillo. Ajá. En bolsillo, ajá. Ajá. Cuando lo... Al bolsillo. No, cuando lo haces en tu bolsillo. Ajá. Así lo digo yo. O sea, a mano. Cuando lo haces a mano. Ajá. La velocidad es una mitad. Y la segunda máquina... Tiene velocidad así. Ajá. O no sé cómo se lee esto en español. Tres cuartos. Tres cuartos. Ajá. Así. Tres cuartos. Es igual. ¿Sí lo sabes? Ajá. Es igual. Esto es... Así. Ajá. Vale. Esto es igual, esto es igual. Ajá. Ajá, entonces. Vale. Listo. Entonces, digamos que la velocidad... La velocidad quiere decir que es lo que se demora, ¿cierto? En sacarme el... El... La velocidad es cuánto produces por segundo. Vale. Vale. Cuánto produces por segundo. Ajá. Cuando. Bueno. Pero... Esto. Ajá. Como este número y este número no te dicen cuánto produces. No. Esto te... Solo expresa la relación de esta velocidad con la velocidad normal. Ajá. ¿Cuánto...? A ver, dice, listo. Digamos que la fabricación de un chip. Ajá. ¿Cierto? Me dice que necesito dos de cobre. Ajá. Dos de cobre. Dos cobre. Ajá. Y uno de... Y uno de... Sí, de hierro. Hierro. Ajá. Vale. Entonces... Y... Necesito... Sacar... No sé... Y por otro lado... El chip. Ajá. Necesito... Para una parte. Dos. Y... Bueno. Necesito... Veinticuatro chips. Necesito... Para una parte. Ajá. Para... Para... Necesito veinte chips. Un ejemplo. Necesitas veinte. Ajá. Para otra máquina. Para otra máquina. Pero... Por segundo o en total o... ¿Cómo? Para fabricar algo. También como... Como por ejemplo... Necesito veinte... Veinte chips verdes. Ajá. Y... Necesito... Digamos que hierro. ¿Pero solamente veinte para siempre? Para uno. Para fabricar una sola cosa. Ajá. ¿Pero en cuánto tiempo quieres fabricar una cosa? Lo más rápido posible. Lo más... Bueno. Pero... Puedes... Colocar... Como... Dos mil máquinas. Ajá. Sí, claro. Y hacer... No sé... Como... Doscientos... Por segundo. Doscientas... Unidades. Ajá. Por segundo. Entonces... Tienes que escoger algo. O sea... Vale. Bueno. Entonces... Vale. Pero... ¿Qué querías decir? ¿Qué... ¿Qué querías decir? Como... Necesitas... Bueno. Una cosa. Un... Cheat. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Pues circuito. ¿Ah? Eh... Yo le digo cheat. Ajá. Porque parece un cheat, pero es un circuito. Ahí dice circuito. Cir... Ah, circuito. Sí. Vale. Un circuito. Esto. Y necesitas veinte. Ajá. Y la pregunta es... Veinte. Entonces... ¿Cómo... ¿Cómo puedo saber? Ajá. ¿Cuántos? Eh... Primero... ¿Cuántas máquinas de circuito necesito? Ajá. Para que me fabrique por segundo... Ajá. Escoge alguna cantidad. Y te explico. Vale. Para que por segundo... Digamos... No existe una cantidad como... Adecuada. Ajá. Solo tienes que escogerla. Bueno... Eh... Cinco por... Digamos cinco. Cinco por segundo. Ajá. Cinco por segundo. Vale. Ah... Claro que... Estas... Eh... Segundas máquinas serán más rápidas, esas serán más lentas. Entonces... Digamos... ¿Cuáles máquinas quieres utilizar? Primeras o segundas? La segunda. Porque no las tengo. La segunda. Vale. Está bien. Y entonces... Estas cositas... Eh... ¿Cuántas por segundo? Cinco. 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 Cinco circuitos. Cinco circuitos. Cinco circuitos por segundo. Ajá. Vale. A ver... Eh... Una máquina... Eh... Bueno... Normalmente un circuito se produce así... En 0.5... En medio segundo. Ajá. Bueno... Esta máquina... Lo va a hacer más lento. Menos... Veinticinco por ciento. O sea... O sea... O sea... En este tiempo... No... Fabricará... Una unidad. Ajá. Sino... Será... Perdón... 0.75... Ajá. O tres cuartos. Cuartos. Ajá. Perdón. Sí. Cuartos. Tres cuartos. En español. Entonces... En un segundo... Va a producir... Seis cuartos. ¿Seis? Seis cuartos. Eh... Mira... En un segundo. Tres cuartos. Ajá. En dos segundos. Ajá. Sí. Seis cuartos y... Doce cuartos. Ajá. Lo multiplicas por dos. Ajá. Seis cuartos. En tres segundos... Nueve cuartos. Y en... Cuatro segundos... Doce cuartos. Y doce cuartos... ¿Cuántos serán? Mira aquí. Doce cuartos. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? Sí. Una pizza... La divides así... A cuatro... A cuatro... A cuatro... A cuatras partes. ¿Verdad? Cuatro partes. Sí, sí, pero... Sí. No se habla el español. Ajá. Cuatro partes. Ajá. 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 Cuatro partes. Ajá. Son iguales a una pizza. Ajá. Y doce. No, 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 no. No. Está bien. Con cuidado. Con cuidado. Una pizza. Sí, una pizza. Ajá. 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 cuarto o un cuarto un cuarto y bueno siempre son iguales son iguales y cuatro de las partes hacen una pizza y 12 cuántas pizzas 1,2,3,4 es una pizza sigue como 44 de pizzas una pizza consiste de cuarto de cuatro cuartos cuatro cuartos una consiste de cuatro si no hay cuatro sino hay dos cuatro hacen una pizza pero tú no tienes cuatro tuviste suerte tienes 12 cuántas pizzas 44 no es probable será mucho será demasiado no pienses en las operaciones en las matemáticas piensa en la vida real piensa en la vida real porque sabes Dmitry en este sillón cuando trataba como recordar las operaciones y todo como se debe de hacer en las matemáticas no no ha podido hacer nada y cuando empezó pensar entonces ah hubo progreso instantáneamente entonces pero pero una pizza a ver una pizza ajá es de cuatro pedazos iguales sí cuarto digo cuatro perdón cuatro cuatro pedazos ajá pero tú no tienes cuatro ajá tienes más tengo doce ¿tienes doce? ¿tienes doce? ajá 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 ¿y la pregunta es? ¿cuántas pizzas serán? ¿cuántas pizzas serán? ajá ajá ya me entiendes no hay que pensar en las operaciones de las matemáticas no tienes que pensar en la vida real dos son ocho dos son ocho eh tres son doce siete más de doce tres son doce ajá sí entonces ¿cuántas pizzas? tres tres pizzas ajá entonces doce cuartos dos doce cuartos sí es igual a tres tres ¿tiene sentido ahora? sí 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 es culpa super y también en las matemáticas ¿sabes qué puedes hacer? puedes expresar doce como tres por cuatro multiplicar tres por cuatro sí ajá así tres por cuatro ajá ajá y aquí queda cuatro sí y esto no sé ajá sí y entonces ajá tres bueno así es igual a tres tres ajá tiene sentido ajá ajá entonces eh en medio segundo ajá a mano produces un chip un circuito ajá pero esta máquina solo va a producir menos ajá sino solo 0.75 ajá en un periodo más ajá medio segundo más va a ser otro ajá ajá tres cuartos ajá y tres cuartos más tres cuartos será seis cuartos ajá el sí o sí sí ajá medio segundo ajá otros tres cuartos de circuito ajá no es circuito completo sino circuito mordido ajá ajá bueno nueve cuartos y otro medio segundo ya serán cuatro periodos ajá cuatro veces de medio segundo ajá ajá será doce cuartos será tres ajá en cuatro periodos van fabricar doce cuartos o tres circuitos cuatro periodos y mira mira normalmente ese es un periodo donde fabricas a mano un circuito cuatro periodos vas a fabricar cuatro circuitos claro cien periodos cien circuitos es tan simple claro y cuando la máquina no tiene velocidad uno sino cero punto setenta y cinco donde a mano fabricarías cien circuitos la máquina va a fabricar setenta y cinco circuitos claro sí bueno y bueno puede ser no tan obvio si no tienes mucha experiencia con las matemáticas pero donde bueno cero punto setenta y cinco de uno es igual que setenta y cinco de cien ajá y es igual que tres de cuatro ajá es igual a tres cuartos y entonces donde a mano produces cuatro esta máquina va a producir tres ajá ajá entonces cuatro periodos de medio segundo será dos segundos claro cierto cuatro periodos cuatro por cero punto cinco ajá nosotros ponemos coma vale es igual a dos dos segundos en dos segundos vas a hacer tres circuitos entonces en un segundo un segundo un segundo uno punto cinco circuitos ajá hay otro modo de calcularlo pero sería un poquito más difícil como digamos como digamos como digamos bueno hay muchos modos cuando lo entiendes hay muchos modos como lo hacíamos con Dmitri sería más difícil bueno ah ah ahora un número podrías explicar como en el juego como para máquinas son unidades y periodos sino como una máquina hace esto y unas fuertes hace esto vale necesitamos producir cinco por segundo sí cinco por segundo vale para calcular todo precisamente si necesitaríamos un modo más difícil pero te lo intentaré explicar bueno mira cuando una máquina produce algo en seis segundos digamos sí un no sé como el carro un carro quiero decir un carro en cuántos cuántos segundos no sé en cuánto tiempo se fabrica bueno pero digamos ocho que sea ocho ocho segundos un carro ocho ocho si un carro se fabrica ocho segundos digamos trabajamos ocho hombres a mano así con la velocidad normal uno fabrica un carro en ocho segundos en ocho segundos y dos personas van a fabricar un carro en ocho segundos dos personas van a fabricar un carro en cuatro en cuatro si es una persona es una persona una persona entonces cuatro segundos dos personas lo no sé lo debí colocar así de otra manera dos personas cuatro segundos y bueno si ahora dos veces más gente cuatro personas aquí será dos veces más rápido entonces cuatro personas cuatro personas aquí será dos segundos y aún más gente ocho personas ocho personas ocho personas un segundo y aquí hay algo muy interesante que hay que notar necesariamente mira en ocho una persona lo hace en ocho segundos como un segundo otro segundo ajá y uno más uno más ocho segundos una persona trabajaba ocho segundos y cuando ocho personas trabajan trabajan un segundo será como un segundo ocho veces ajá y el carro ya está listo ajá entonces cuando una persona fabrica algo en ocho segundos ocho personas lo siempre lo van a fabricar bueno por bajo tales condiciones en este juego lo van a producir en un segundo lo mismo pasa con las máquinas solo las máquinas no tienen la misma velocidad que las personas entonces cuando algo se produce en ocho segundos si fueran personas necesitarías ocho personas para producirlo en un segundo ajá pero con las máquinas ajá ya tienes que calcular con esta máquina es más simple es dos veces más lenta que las personas entonces para producir esto en un segundo necesitas ocho personas y cuántas máquinas en vez de de esas personas si son dos veces más lentas ocho ocho dieciséis ocho ehhh veinticuatro veinticuatro dos veces más lentas si ocho personas hacen el trabajo ajá y quieres cambiar esas personas por algo dos veces más lento ajá 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 quiero que lo entiendas de verdad sí ocho personas lo hacen ajá 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 y ahora dos veces más lento dos veces más lento cuántas veces más gente necesitas ah para seguir con la misma velocidad ah cuántas cuánta gente más necesito vale o objetos o algo ajá si esos objetos son dos veces más lentos ajá ajá para seguir con la misma velocidad cuantas veces más máquinas o personas necesitas si son dos veces más lentos y quieres seguir con la misma velocidad el doble no el doble el doble el doble ajá esta máquina solo hace medio trabajo ajá ajá de una persona ajá ajá una mitad no sé si existe la palabra medio trabajo una mitad del trabajo de una persona ajá 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 o sea que o sea quieres cambiar una persona por dos máquinas sí claro al doble claro entonces serían dieciséis máquinas sí ajá y tiene mucho sentido claro dieciséis máquinas para hacer el trabajo de ocho quieren producir ajá 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 como trabajan dieciséis segundos pero trabajan con la velocidad solo una mitad entonces será como si fuera que trabajaran solo ocho segundos no dieciséis Claro. Que son lentas. ¿Tiene sentido? Sí. Sí, tiene sentido. Entonces, en vez de ocho personas, tienes que colocar dieciséis máquinas de primera clase y de la segunda clase. ¿Son estas máquinas? Bueno, no es obvio, pero si lo calculas, ¿cuántas veces más rápida es esta máquina? Tienes que dividir esto por esto. 75 por 50. Bueno, si quieres hacer así, dividir así. Es igual que olvidar de los ceros y será 75 por 50. Por 50. Perdón, ¿cómo le digo? Dividido 50. ¿Cómo? Dividido. Ajá, 75. Dividido 50. No, 50 dividido 75. ¿Verdad? Sí, sí, sí. 75 dividido 50. Ajá, vale. No sé decirlo. Sí, debe ser. Palabra inadecuada. Sí, ajá. Y será, mira, podemos expresar 75 como... Tampoco es obvio, pero te lo juro. Es 5 es 5 por 15. Esto es 5 por 10. Ajá. Y podemos hacer así. Ajá. Y 5 y 10 también se puede dividir por 5. Perdón, 15. 15. 15 y 10 también se puede dividir otra vez por 5. Claro. Ajá, entonces será... Bueno, así escribo. Ajá, así es igual a... Bueno, aquí es igual a 5 por 3. Ajá. Y aquí 5 por 2. ¿Sí? 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 Ajá. Se elimina. Ajá. Es igual a así. Ajá. Y es igual a... 1.5. ¿Eso es entendible? Ajá. ¿Sí? 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 ¿Entendible? Bueno, entonces, la segunda máquina. La segunda. Es 1.5 veces más rápida que la primera. Bueno. Ajá. 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 Ajá lo va a hacer, tienes que dividir este tiempo por 5, claro, dividir, porque el tiempo será más corto, porque lo va a hacer más rápido, ¿tiene sentido?, ¿sí?, bueno, pero aquí no es 5 veces más rápida la máquina, sino 1.5 veces, pero la relación de estas cosas no cambia, si fuera 5 veces más rápida, tendríamos que dividir esto por 5, y cuando es 1.5 veces más rápido, tendríamos que dividirlo por 1.5, dividir algo, bueno, así dividir por 1.5 no es cómodo, no es cómodo, pero dividir por eso sí es cómodo, cuando tenemos que dividir 16, dividir, no sé, escribo así, por, ¿cómo se dice?, no dividir por, o sí, dividir por, dividir por, esta cosa, así no sé leerlo, será igual a multiplicar 16 por esta cosa al revés. Bueno. ¿Eso conoces? Sí, recuerdo algo. Vale. Pienso cómo hacerlo más obvio. Se puede escribir esta cosa así. Es igual, esto, esto, es igual. Y cuando, cuando lo haces así, tampoco, tampoco, tampoco tengo muchas palabras para explicarlo. En ruso, sí, lo sé explicar muy bien. En español. Bueno, bueno, hazlo. Ajá, bueno. Y yo ya te diré cuál es la manera, ¿vale? Ah, es que, quieres que lo haga, vale, no. Ah, voy a seguir con este conocimiento. Sí. Dividir por esto es igual que, ajá, multiplicar 16 por, así. Sí. Ajá, ajá. Y es muy simple. 16 por 2 será 32. Ajá. Y esto queda. Entonces, 32 de eso. Ajá. Y será casi 11. Mira, si fuera 33 de, bueno, 33, no sé leerlo. Tercios. Ajá, 33 tercios. Ajá. Sería 11, ¿no? Sí. ¿Seguro? Aquí 33, aquí 3. Ajá. Sería 11, ¿no? A ver. 33. Es igual a 3 por 11. Ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, para mí es más fácil, yo estoy acostumbrado. Bueno. Bueno, entonces, si fuera 33, sería 11. Y así, no será 11, faltará un tercio. Un tercio. Un tercio. Ajá, faltará un tercio. Entonces, ¿cuánto será? Será 10 y 2 tercios. Vale. Vale. Ajá. Vale. Ajá. ¿Y qué calculamos? Mira, esto era la cantidad de estas primeras máquinas que necesitamos para producir esto. Ajá. Ajá. Y cuando lo dividimos por uno y medio, supimos cuántas máquinas de la segunda clase necesitamos. Cuando, cuando divides algo por algo que sea más de uno, será menos. Claro. Sí. El resultado será menos. Y sí tenemos menos de 16. Ajá. Entonces, tantas máquinas necesitamos. Vale. Sí. Y bueno, no podemos colocar 10 y 2 tercios. Tenemos que colocar 11. Aunque hay un secreto. Hay un secreto. Ah. La segunda máquina es 1. Sí, 1.5 veces más rápida que la segunda. Sí. Sí. Pero cuando lo piensas de, del punto de vista de la primera máquina. Es, su velocidad es, son 2 tercios de, de esto. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Cuando hay una máquina, una máquina y otra máquina, esta es 1.5 veces más rápida, eso significa que esta, bueno, cuando aquí hay 1, la velocidad aquí 1, aquí será 1.5. Y si esta velocidad, pensamos en ella como 1, esto será 2 tercios. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entendible. Ajá. Pero entendible. Sí. Ajá. Vale. Entonces, cuando tienes que colocar 10 máquinas de la segunda clase y 2 tercios, puedes simplemente colocar 11, o puedes, en vez de la última, colocar esta y será justo 10 y 2 tercios. Súper entendido. Súper entendido. ¿Me entiendes? Súper. Súper. Me alegra. Bueno, pero solo fue un ejemplo. Con un carro. Ajá. Con un carro. Y tenemos que producir circuitos. ¿Circuitos? ¿Circuitos? Ajá. ¿Entiendes? Sí, logres entender. Bueno. ¿Circuitos? Un circuito se produce en tanto tiempo. Para producir 5 por segundo. 5 por segundo. Bueno. A mano, produces 2 por segundo. La velocidad. La velocidad es 2 así por segundo. La velocidad. Necesitas 5 por segundo. ¿Cómo calcularlo? Bueno. Entre más velocidad de producción necesitas, más máquinas necesitas colocar. Claro. Ajá. Entonces, hay que dividir la velocidad que necesitas por la velocidad estándar. Necesitas 5. 5 por segundo. Ajá. Sí. Ajá. Y lo divides así o así. Lo divides por la velocidad estándar. 2 por segundo. Y ya sabrás que, bueno, 5 por 2. No, perdón. Es que no se habla español. Digo 5 por Dios, por Dios. ¿Me entiendes? No se habla español. Eh, bueno. En realidad, quiero dividir 5 por 2. Ajá. Porque mira, andas con la velocidad estándar 5 kilómetros por hora y tienes que andar 15 kilómetros, ¿cómo encontrar, calcular el tiempo? Bueno, no será igual, será parecido, pero no igual, es que me equivoqué, tengo que encontrar otro ejemplo, bueno, pero necesitas 5 por segundo, imagina una máquina, solo hace 2, si fuera 6 por segundo, lo que necesitarías, lo que necesitaras, si fueras 6, y una máquina hace 2 por segundo, ¿cuántas máquinas? 3. Sí, 3, y bueno, 5, bueno, será esta cantidad, olvidamos de esto, y bueno, eso será 2.5, o así también, o así también, bueno, 2 máquinas y media, pero, ah, máquinas, espero, empezamos con, sí, empezamos con, sí, con la velocidad manual, entonces, 2 personas y media, 2 personas y media, bueno, y las máquinas de la primera clase son 2 veces más lentas, entonces tienes que multiplicarlo por 2, ¿cuántas máquinas? Entonces, será 5 máquinas, justo, 5, 5 máquinas harán, o sea, o sea, un circuito se fabrica a mano en tanto tiempo, pero esta máquina lo hace, no en medio segundo, sino en un segundo completo, es muy simple de calcular, esta máquina, ves esto, y ya sabes que va a producir una cosa en un segundo, entonces, y necesitas 5 cosas en un segundo, entonces 5 máquinas, ajá, pero cuando se trata de esta máquina, tienes que, bueno, ya sabemos que las primeras máquinas, 5 serán, y tenemos que dividirlo por 1.5, o 3, como, como se llama, no, 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 cuartos, no, espérame, 5, 5, dividir por, esto, 3 medios, bueno, es igual que 5 multiplicar por 2 tercios, y será 3 y 1 tercio, ajá, 3 y 1 tercio, ajá, 3 y 1 tercio, bueno, tienes que colocar 3, como, como, 3, estas máquinas y 1 tercio, pero no puedes hacer 1 tercio, entonces colocas 4, o, coloco 3 y 1 de la primera, no, ah, perdón, sí se puede, pero tampoco será ideal, sí, no será exacto, 3, bueno, tienes que colocar 3, y esta máquina son 2 tercios de esta máquina, entonces, 3 segundas máquinas y 1 esta, será, 3 son 3, esas máquinas, lo, queremos expresar todo en las segundas máquinas, ajá, colocas 3, 3 y 1 esta, esta comparando con esta, tiene velocidad 2 tercios, ajá, entonces, la cuarta pones esta y será 3 y 2 tercios, igual será un poquito, un poquito, como, un poquito más de lo que necesitas, necesitas 3 y 1 tercio de las segundas máquinas, sí, y 3, esas máquinas y una primera, será, así, ajá, un poquito más, el secreto es que, mira, aquí, no sé, si no estás muy cansada, te puedo explicar un secreto, vale, mira, cuando cambias 1 segunda máquina por 1 primera, cuánto pierdes expresándolo en las segundas máquinas, mira, 1 segunda máquina, bueno, es 1, y 1 primera es 2 tercios de la segunda, claro, cuando cambias 1 segunda por 1 primera, cambias esta velocidad por esta velocidad, cuánta velocidad pierdes, era 1, y ahora es 2 tercios, cuánto perdiste, en los términos de la segunda máquina, pensamos en la velocidad de la segunda máquina, teníamos 1 por segundo, ahora estamos fabricando 2 tercios por segundo, cuánto perdimos, bueno, no sé cuánto son 2 tercios, no sé cuánto son 2 tercios, no, mira, te explico otra cosa, 1 es 3 tercios, de acuerdo, 1 son 3 tercios, sí, una pizza, el símbolo, el logo de Mercedes, Mercedes, así, así, 3 partes, 3 tercios, 3 tercios, es 1, claro, bueno, entonces, teníamos 3 tercios, y lo cambiamos por 2 tercios, cuánto perdimos? 1, 1, 1, 1, 1, 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, o sea, 1 menos 2 tercios, será 1 tercio, 2 tercio, entonces, en los términos de la segunda máquina, cuando cambias la segunda por la primera, pierdes un tercio de la velocidad estándar de la segunda máquina, porque era uno y ahora es dos tercios. Cuando ves un número así, tres y un tercio, ¿cuánto falta para cumplir un número completo, sin partes? ¿Cuánto falta? Dos tercios. Si agregamos dos tercios, será cuatro. Vale. Entonces, no necesitamos cuatro máquinas azules, máquinas de la segunda clase, porque si colocamos cuatro, la velocidad será cuatro, pero necesitamos dos tercios más lento. ¿Sí? Y cuando cambias una máquina de la segunda clase por una máquina de la primera clase, pierdes un tercio. Un tercio. ¿Entiendes? Mira, cuatro máquinas de la segunda clase. Cuatro. Dos, 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 dos. La velocidad será cuatro. Sí. No queremos cuatro. Sí. Queremos perder dos tercios. Y cambiando una máquina de esas por una máquina de esas. Claro. Entonces, necesitas colocar dos del segundo y dos del primero. Ajá, ¿entiendes? Entonces, sí, cambias esta por... Sí, eso lo pensé desde que dijiste que no se podía solo una. Y esta. Ajá. Así, cambias. Y ajá, aquí pierdes un tercio, aquí pierdes un tercio. Y la velocidad ya será tres y un tercio. Claro. Eso es el secreto. Ni lo utilizaba yo hasta muy recientemente. No era como muy importante, pero sí, cuando quieres saber cómo funcionan las cosas. Así funciona. Y bueno, entonces, quieres... Ajá. Ah. Cinco máquinas de la primera clase. Ajá. Dividimos todo. Ajá. Bueno, ya encontramos la respuesta. Dos máquinas nuevas, dos máquinas centímetros. Va a trabajar como tres y un tercio de las segundas máquinas. Ajá. Y te van a producir, te van a producir cinco circuitos por segundo. A ver, probemos eso. Ajá. Te acuerdas. Normalmente, a mano, produces un circuito en medio segundo. Esta máquina es dos veces más lenta. Sí. Y solo va a producir un circuito en un segundo completo. Sí. Esta máquina es 1.5 veces más rápida, entonces, entonces, en un segundo completo. No va a producir un circuito. Sino va a producir, fabricar, 1.5. Tres máquinas van a producir 1.5. Multiplica por tres. ¿Cuál es? Ajá. 4. 5. Quatro y medio. Ajá. Mujer. Ajá. Tres máquinas producen cuatro y medio por segundo. Sí. Y falta medio circuito. Si. Si. circuito y una máquina según produce 1.5 pero falta sólo una mitad produce en un segundo uno y medio pero nos falta sólo una mitad es un es un tercio una mitad es un tercio de 1.5 pero como si esto y esto esto es un tercio de esto lo multiplicas por tres y será igual entonces si mira tres máquinas azules de la segunda clase van a producir cuatro y medio por segundo y necesitamos un tercio de esta máquina más pero no lo podemos hacer sólo podemos colocar una máquina completa pero si cambiamos una por una nueva por una antigua y otra nueva por una antigua si la velocidad será así va a producir 5 bueno y al final el modo un poquito más adulto como los mira es que qué es el punto débil de este método es que antes lo calculamos con esta máquina porque es más fácil y luego ya pensamos qué hacer con la segunda máquina y la manera más adecuada sería la manera más adecuada sería calcular así hay velocidad a mano cuando produzco a mano una en medio segundo para producir 5 bueno en tanto tiempo se produce un circuito cinco circuitos tengo que multiplicar esto por 5 claro entonces 0.5 multiplicamos por 5 es igual a 2.5 segundos a mano bueno y hay máquinas que van a trabajar en mi lugar y bueno y ya sabemos que cuando 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 un carro bueno una persona produce un carro en 8 segundos 8 personas van a producirlo en un segundo aquí bueno siempre será igual si algo se produce en 3 segundos necesitamos 3 personas para producirlo en un segundo y no importa el número si algo se produce en medio segundo necesitamos media persona para producirlo en un segundo bueno y aquí si algo se produce no importa que alguna cantidad de algo solo será un objeto no importa que pero si algo necesario se fabrica en 2.5 segundos a mano significa que necesitamos 2.5 personas para producirlo en un segundo y bueno si no trabajarán personas si no trabajarán máquinas cómo va a funcionar cuando una máquina es 5 veces más rápido el tiempo se divide por 5 más rápido el tiempo será más corto cuando una máquina es 2 veces más rápido el tiempo se divide por 2 entonces siempre bueno cuando algo es como 1.2 veces más rápido el tiempo se divide por 1.2 si algo es un millón veces más rápido el tiempo se divide por millones entonces no importa qué diferencia hay entre la máquina y la velocidad manual siempre el tiempo se divide no importa qué número el tiempo se divide por ese número entonces si el número es 0.75 este número expresa cuantas veces más rápida es la máquina y por ser menos de 1 significa que es más lenta pero en las matemáticas se puede decir así es 0.75 veces más rápido se puede decir así en las matemáticas y la situación nunca se cambia tienes que dividir si aquí fuera 5 la velocidad es como 5 veces más rápido tienes que dividir por 5 otro número no importa tienes que dividir y ya sabrás el resultado sabrás cuántas máquinas necesitas 2.5 personas y las máquinas cuántas tienes que dividir dividir esto por esto no es obvio pero te explique cómo funciona entonces 2.5 dividir por 0.75 así sería muy incómodo pero si lo expresamos así en la forma simple será mucho más simple bueno es igual a 2.5 será así ¿de acuerdo? y esto como ya lo sabemos es así y ya sabemos que dividir por tres cuartos es igual que multiplicar a una fracción a una fracción al revés no lo expliqué aquí en la grabación porque pero así es bueno será esto multiplicar por esto entonces entonces esto es como el principio de cómo funciona con la segunda máquina no importa qué cantidad aquí no importa qué cantidad aquí para saber cuántas máquinas necesitarás en vez de personas en lugar de personas tienes que multiplicar por cuatro tercios y bueno aquí será multiplicamos aquí multiplicamos aquí por las reglas de las matemáticas y así será y cuando lo dividimos 18 se divide por 6 será 3 18 divides por 6 18 divides por 6 cuánto será porque te lo pido 8 8 personas 6 naranjas cada una 8 8 6 5 6 6 7 ya 18 y divides por 6, será 3 y porque 18 dime tú, cuánto tenemos que dividir por 6, 50, tenemos que saber cuánto será, 20 dividir por 6, cuánto será, yo te ofrezco, pensemos así, que sea así, más así, me entiendes, me entiendes, ofrezco este modo, esto será 3, más 2 sextos, 2 sextos es 1 tercio, de acuerdo, y bueno, será igual a 3 y 1 tercio, más fácil, pero como necesita, mira, lo que hicimos antes, era como más largo, pero cada paso tenía más sentido, más lógica, esto, como es más abstracto, no sé, pero, la regla es, cuando quieres saber cuántas máquinas de la segunda clase tienes que utilizar en lugar de personas, tienes que multiplicar el tiempo de las personas por 4 tercios, otro ejemplo, mira, el circuito rojo, te doy el número exacto, se produce normalmente en 6 segundos, es su velocidad normal, quiero producir 3 circuitos rojos por segundo, a ver, cuántas personas necesitamos personas para producir 1 por segundo, normalmente 1 se produce a mano, en 6 segundos, para producirlo en 1 segundo, cuántas personas, 6 personas, bueno, y para producir 3, necesitamos 6 personas para producir 1, 6 personas, bueno, y para producir 1, bueno, 821, 31, 6 sólo 3 SF9 estaban 6 personas para producir 1, ¿cuántas personas para producir más ¿Segura? Espera, espera Aquí estoy esperando Espera 18, entonces 18 personas para producir, bueno como 3 circuitos rojos Ajá, 18 personas Ok Y por esta regla Ajá, esto, esto ¿Cuánto queremos saber cuántas máquinas necesitarán de la segunda clase? Tenemos que multiplicarlo por 4 tercios Entonces, 18 multiplicar por 4 tercios Será, aquí será 72 O, mira, se puede hacerlo de un poquito más simple Mira, lo podemos escribir así 18 más 4, ajá, así Ajá Y 18, ¿qué es? Acabas de calcular que 18 es 6 por 3 Ajá Entonces, se puede escribir así 18, será 6 por 3 Ajá Y por 4 Y así Entonces Pam, pam ¿Sí? Ajá ¿Sí? Sí Y Será Así, ajá Será 24 24 24 24 Máquinas De la segunda clase Para producir 3 por segundo 3 por segundo Sí, 24 máquinas Con Solo un circuito por segundo Mira cómo funciona ¿Qué es en realidad multiplicar por 4 tercios? Mira, antes era O había 1 Y cuando lo multiplicas por 4 tercios 4 tercios Será 4 tercios Claro ¿Y qué es 4 tercios? Es 1 y 1 tercio ¿Sí? Pero seguro Sí 4 tercios Es 1 y 1 tercio Sí Entonces Cuando antes Había 1 Y luego Fue 1 Y 1 tercio ¿Qué cambio fue? ¿Cómo se cambió? ¿Cómo se cambió? Agregamos un tercio De lo que era Claro Agregamos Multiplicar Por 4 tercios Es igual que Agregar un tercio De lo que era Mira Mira Tú ganas 300 mil Bueno, es muy poco Algo más optimístico 3 millones Ganas Ganas 3 millones Multiplicar Tu sueldo Por 4 tercios Sería algo agradable Multiplicar Por 4 tercios ¿Cuánto sería? 3 millones 3 Bueno, no voy a escribir Millones 3 millones Multiplicar Por 4 tercios ¿Cómo será? Mira Es igual a Mira Esto Aquí Será Ajá Esto aquí Ajá ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Entonces Así Y será 4 Ganabas 3 millones Y ahora Ganas 4 millones ¿Sí? ¿Qué es Un tercio De 3 millones? Dime No me digas Que es Complicar Que sea Complicar ¿Qué es Un tercio De 3 millones? ¿Un millón? ¿Un millón? No es Un millón Es Un millón Un millón No Un millón No Un millón Un millón Ah Así Tienes que Como Ensayable Un millón ¿Un millón? No Un millón No Un millón Bueno Un tercio De 3 millones Es Un millón Y mira Tenías Sueldo 3 millones Lo Multi Tu jefe Lo multiplicó Por 4 tercios ¿Qué estabas Haciendo Con Tu jefe En tu despacho? Bueno Multiplicó Tu sueldo Por 4 tercios Y Fueron 4 millones Y Me Acabas De Decir Que Un tercio De 3 millones Es Un millón Y Mira Que hicimos Será Igual Que Agregar Un millón Un millón Es Un tercio Entonces Ves La conexión Multiplicar Por 4 tercios Es Igual Que Agregar Un tercio Ajá Si ¿Entendiste? Si Entonces Cuando Hay Algo Que se Produce En 6 Segundos Y El Circuito Rojo Si Se Fabrica En 6 Segundos Necesitarías 6 Personas Para Fabricar Uno Por Segundo Y Si Quieres Saber Cuantas Máquinas De La Segunda Clase Necesitas Tienes Que Multiplicar Este Número 6 6 Personas Por 4 Tercios Y Es Igual Que Agregar Un tercio Un tercio De 6 Cuanto Será Un tercio De 6 Si Un tercio De 6 Pero Sabes Encontrar Un tercio De 18 Estoy Rebola Cada vez Lo siento Perdón Te Hay Hay Un Número Que Puedes Multiplicar Por 3 Si Y Que Sería 6 2 Multiplicas Por 3 Será 6 Entonces 2 Es Un tercio De 6 No Piensa Lo No Será Así Si Lo Será Entonces Un tercio De 6 Son 2 Entonces Cuando Necesitas 6 Personas Pero No Tienes Personas Tienes Que Colocar Las Máquinas Tendrías Que Multiplicar 6 Por 4 Tercios Pero Es Igual Que Agregar Un tercio Y Si Sabes Cuánto Será Un tercio De 6 Es 2 Entonces Agregas 2 Será 8 Será 8 Y Mira Cuando Calculamos Para 3 Para 24 Y Mira 8 Máquinas Para 1 24 Para 3 8 Multiplicas Por 3 24 Tiene Lógica Si Bueno Así Funciona Espero Mis Besos Si Algo Más Dame Una Tareta La Calculo Para Para Practicar Que Cosa Y Que Candidad Cantidad Fabricada Por Segundo Necesito Acer No Dime Necesito 20 Circuitos Por Segundo Verdes Si 20 Circus 20 Por Segundo Y El Circuito Necesita 2 De Cobre Pero Necesita 1.5 Bueno Para Producir El Circuito Verde No Necesitas Cobre Como Tal Necesitas Cable Si Si Tres Cable Dos Tres Cositas Necesitas Tres Cables Cables Y Una Placa De Hierro Si Necesita Dos De Cobre Y Una De Hierro Tres Perdón Si Tres Pero De Cable Si Tres De Cable Dos De Cobre Son Tres Dos De Cobre Son Tres De Cable Necesito Tres De Cable Cable Si Para Un Circuito Si Y Necesito Veinte Circuitos Por Segundo Entonces Cuántos Cables Tienes que Producir Tengo que Producir Para Producir 20% Vale Mira Mira Aquí Un Hierro Ajá Para Un Circuito Tres Cables Tres Tres Cables Por Segundo Perdón Para Hacer Un Circuito Bueno Lo Multiplicamos Por Veinte Será Claro Que Veinte Hierro Ajá Esto Por Segundo Ajá Y Sesenta Cable Y Que Más Quieres Saber Por Segundo Bueno Hablemos De La Fabricación De Cable A Mano En Medio Segundo Lo Tengo Memorizado En Medio Segundo Produces Dos Traduces Bueno Dos En Bueno Entonces En Un Segundo A Mano Puedes Prodecir Cuatro En Medio Segundo Dos Cabres En Un Segundo Cuatro Cuatro En Un Segundo Una Persona En Un Segundo Como Una No Se Como Quiero Escribir Una Persona Un Segundo Cuatro Cabres Cuatro Cabres Necesitamos Producir Sesenta Por Segundo Entonces Sesenta Cuántas Veces Más Sesenta De Cuatro Podemos Dividir Así Cuántas Veces Más Será Bueno Bueno Digamos Sesenta Son Treinta Por Dos Treinta Por Dos Aquí Hay Cuatro Son Cuatro Dos Por Dos Ajá Bam Bam Así Pero Treinta También Se Divide Por Dos Será Bueno Será Quince Será Quince Entonces Esta Cantidad Esta Es Quince Veces Más De Esta Entonces Para Producir Nuestra Cantidad Deseable Por Segundo Necesitamos Quince Veces Más Recursos O Sea Quince Personas Para Hacer El Trabajo Necesario Necesitamos Quince Personas Porque Sesenta Cabe Cierto Si Quince Personas Y bueno Ya sabemos Que hacer Con Con Esta Máquina Quince Personas Tenemos Que Multiplicar Por Cuatro Tercios Quince Trabajo Por Cuatro Tercios Quince Multiplicamos Por Perdón Perdón Por Cuatro Tercios Cuatro Tercios Y para Hacerlo De Manera Más Fácil Así Quince Por Cuatro Y aquí Tres Pero Quince Son Cinco Por Tres Estás De Cuatro Entonces Cinco Por Tres Y Por Cuatro Y aquí Tres Pam Pam Queda Que Cinco Por Cuatro Veinte 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 Máquinas En lugar De Quince Personas Y ahora Recordemos Que Multiplicar Por Cuatro Tercios Es Igual Que Agregar Un Tercio Quince Dime Que Será Un Tercio De Quince Vale Cinco Cinco Sí Un tercio De quince Son Cinco Ajá Ajá ¿Me entiendes? Bueno Entonces Quince Más Cinco Y será Veinte ¿Sabes Cómo Cómo Lo dicen En las Películas Antes De Torturar A alguien ¿Quieres Hacerlo De Manera Difícil O Quieres Hacerlo De Manera Fácil ¿Sabes? O sea Quieres Multiplicarlo Por Cuatro Tercios O Solo Quieres Agregar Un Tercio ¿Me Entiendes? Vale Entendiste Sí Y Solo Fue Una Hora Y Veinte Mientras ¿Contento? Sí Así Funciona Yeah He 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 He